Música 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 Se ve muy blanco Ay, Tito, con el vaso, no me llencis. Gracias. Se va a cerrar, ve el Tito ya. Se va a cerrar, ve el Tito ya. Se va a cerrar, ve el Tito ya. Espera, que no cabe tu cabeza allí. Espera, que no cabe tu cabeza allí. ¿Tú estás visto o qué? ¿Tú estás visto? Uy, perdóname. Uy, perdóname. Uy, perdóname. ¿Qué pasa, punta? 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 Gracias. 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 Gracias.